hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 27 del campeonato vexón 2023 universidad católica recibirá a la universidad de chile los cruzados llegan a este compromiso luego de golear 0 a 3 frente a hoy james mientras el romántico viajero viene de perder 1 a 2 ante everton este juego está programado para el día sábado 11 de noviembre a las 3 de la tarde hora de chile no va más chicharito hernández se marcha de los ángeles galaxy ya que culminó su contrato y no le renovarán por lo cual lo dejarán ir como agente libre por ende el conjunto americano se encuentra trabajando para conseguir un sustituto en su posición el atacante mexicano jugó 71 encuentros como titular en los cuáles convirtió 39 goles y dio 6 asistencias su último partido con el cuadro de la mls fue el 7 de junio en el encuentro por los cuartos de final de la open usco con terreal sale si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo